En este momento le vamos a dar la bienvenida a Humberto Guerra, quien es el creador del arte de forja, una tradición milenaria. Justamente le damos la cordial bienvenida. ¡Qué gusto tenerlo por acá! ¡Qué maravillas nos ha traído hoy! ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo a todos del canal. Estamos trabajando lo que es el hierro forjado, dándonos a conocer. Muchas gracias por la invitación. A usted, Humberto, qué gusto que se haya dado el tiempo de traernos estas maravillas elaboradas con mucho cariño, con mucho trabajo. Coméntanos un poquito cuánto tiempo lleva realizando este tipo de productos. Bueno, yo trabajo desde los 15 años, vengo realizando ya unos 27 años. Desde los 15, o sea, guauito. Desde los 15 años trabajé en el taller de un primo, un taller muy reconocido aquí en la ciudad de Cuenca, de Manuel Guerra, ahí en la calle de las Herrerías. Por supuesto, todos lo conocemos. Entonces, allí empecé lo que es mi trabajo y luego ya con mi propio emprendimiento, entonces voy trabajando ya 27 años. Y vemos por ahí varias opciones justamente creadas por usted en su taller. Están las famosas cruces. Que están en la parte de arriba de las casas de la ciudad de Cuenca. Es muy común. Pero veo que ahora la gente que viene, los extranjeros, también compran un montón. Sí, tengo clientes que son extranjeros, que viven aquí en la ciudad de Cuenca o en cualquier parte del país. Son los que aprecian ahorita lo que es el trabajo del hierro forjado. Ok, y acá también vemos una gallina. Sí, es una gallinita. Coméntenos. Bueno, esta es una gallinita que también se pone en los techos de las casas, ahí en la gallina o el gallo. ¿Esta es la turuleca o no? Es la turuleca. Ay, ya no le digas si se llama Wally, no turuleca. Bueno, es una gallinita que también se pone en los techos de las casas. Ah, también va. Sí, viene con los puntos cardinales, viene con el viento, va. Oiga, pero esa postura de la gallina. Ah, no, yo quiero un gallo, dice Wally. Un gallito. Nos gusta. ¿Qué más nos ha traído la mañana de hoy? Tenemos lo que son los faroles para lo que son las quintas. Oiga, yo me quedé enamorada de los faroles, déjeme decirlo. Este es un farol de pared, este es todo hecho a mano. Oiga, y pesa, ¿no? Sí, este es todo en hierro. Mire, 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 precioso. Y vimos que tiene la opción en dorado también. Y tenemos un farol que viene, estamos evolucionando las cosas. Esto es en aluminio. Y a moderno. Y a moderno, en aluminio para todas las personas que tenemos clientes que nos llevan hacia la parte de lo que es de la costa. Entonces, esto... O para aquí, para las haciendas, está precioso, o para el exterior de una casa. Esto nosotros garantizamos 100% que no se oxide, que no pase nada en lo que es parte de la costa, a lo que es parte de Yunguilla, porque... Ok, la humedad del clima. La humedad le oxida al hierro, entonces esto es en aluminio. Y muchos clientes que tengo de la ciudad de Guayaquil se llevan mis trabajos. Bueno, y estamos viendo varias opciones para que usted elija y para todos los gustos. En pantalla también vemos parte de su trabajo, mesas, sillas, bueno, un montón de opciones. Pero mi pregunta es, ¿usted, mi querido Humberto, personaliza cualquier diseño que por ahí sabe que a mí me gustan los faroles, pero capaz quiero algo más moderno? Exacto. El cliente lleva un diseño, nosotros lo plasmamos y le indicamos al cliente, mire, así quedó, no le queda exacto como lleva la foto, porque como esto es hecho a mano, no es... Le queda mejor, digo usted. No, no queda exactitud. Pero le queda mejor, amigo, en casa, le va a quedar perfecto. Y ahí está, aquí estamos viendo también las haladeras de las puertas. Exacto, las chapas, lo que son aquellos, de aquellos años. ¡Wow! Las chapas antiguas. Mire, yo tengo una compañera aquí que es bien aniñada. Vea las llaves. Es bien aniñada. Como antes llevaban las llaves en el bolsillo, imagínese. Oiga, pero esto pesa. Eso pesa. Imagínese que un ladrón en esa época venía, un golpe con la llave, ahí se ha quedado. Yo tengo una compañera que es súper aniñada y ella tuvo ama de llaves. Se llama María. Está aquí nuestra querida María y tuvo la famosa ama de llaves. María, reconozca si usted llevaba este estilo. Sí, dice María. Oiga, qué lindo. Y ponerla así también en una hacienda me parece precioso. O en las casas, ¿no? Combinar como que ese estilo que tenían antes con algo moderno. Me gustan las opciones que tiene el trabajo que realizan. ¿Cuál es el proceso justamente para fundir el hierro? ¿Cómo se consigue ya tener uno de estos ejemplares? Bueno, el herrero en sí se considera tener las herramientas, la fragua, el yunque y el martillo. ¿La fragua? ¿Qué es la fragua? A donde, en este momento estamos viendo, allí está, a donde calentamos el hierro. Damos forma al hierro allí. Allí se calienta a unos 900 grados. O sea, que es un trabajo arriesgado también, porque trabajar directamente con calor, imagínese. Mire, entonces allí es cuando el hierro se pone blando y se puede dar la forma que usted desee. Pero todo en caliente. Todo en caliente, está a unos mil grados de temperatura. Madre santa. Entonces allí vamos dando la forma. Depende del diseño que desee el cliente, le podemos realizar. ¿Y cuánto tiempo le toma realizar, por ejemplo, un farol? El diseño lo que toma tiempo, porque nosotros todo hacemos a mano, entonces eso nos toma a veces un mediodía. Y un farol, ya con todos los diseños, nos toma más de unas dos, tres horas. ¡Guau! Qué impresionante. Ahí estamos viendo lo que dice la gente en redes sociales. Haga que muestre la pepa, Humberto, porque sí o sí que tiene pepa, ¿sí o qué? Déjese de cosas, tanto ahí que le martilla, que le da, que le da. Mire, y ahí ya estamos viendo la forma. Sí. ¿Y cuánto tiempo para que se ponga frío? Vea, allí está... ¡No se queme, no se queme! Ya, ¿qué pasa? Allí está el calor que uno se siente al tener cerca el hierro. Oye, y se ha quemado de ley. ¿Cuántas veces? Sí, muchas veces, muchas veces. Pero nada grave. No, no, gracias a Dios, no nada grave, pero sí hay algunas quemaduras que nos han pasado. Bueno, pero todo es hecho a mano, 100% a mano. Todo es hecho a mano, 100% a mano, entonces, todo lo que son... Esto es, por ejemplo, para un pasamano, para un balcón. Ok. Eso es un pasamano que estamos haciendo, tenemos los diseños, entonces... Oye, y esos son los que duran para toda la vida. Así es, todo lo que está en el centro histórico de Cuenca. Claro, y también hay las camas que se realizan también de esa forma. Así es, camas, lámparas. Y los colores, por ahí, yo tengo a mi amigo Wally, que es hincha del Deportivo Cuenca, dice, yo quiero una cama roja con negro. Le hacemos el color que desee, ahora estamos, no digo, implementando otros trabajos, y estamos también lo que haciendo es poner los nombres, los diseños. Por ejemplo, este caballito, estamos nosotros ya poniendo lo que es, puede ser, si usted quiere el nombre, le escribimos el nombre. Le personaliza. Le personaliza el trabajo. Para mis amigos vaqueros. Así es. Y este, ¿a quién le calza? Ese es el herraje de la suerte. Este, ¿a quién le calza? Juan Pablo. Juan Pablo dice, Adriano dice que le calza. Bueno, no lo dije yo, pero ahí está, ahí está. Este es el herraje de la suerte. El herraje de la suerte. Yo necesito uno de estos para andar a llevar, un herraje de la suerte. ¿Por qué se le llama el herraje de la suerte? Bueno, este es un herraje que ya fue usado de los caballos. Claro. Entonces, aquellos años se ponía en la puerta o en el piso. No sé, ustedes se han visto en las casas antiguas, en la entrada de la casa está puesto el herraje. Entonces, ellos se consideran como el herraje de la suerte. Entonces, por eso es lo que nosotros tenemos para... Qué precioso. Bueno, nos has traído un montón de opciones. Nos encantaría que nos dejes la información de tu local, dónde están ubicados y los contactos, también los canales de comunicación. Bueno, me pueden encontrar en la calle de las herrerías y el Arupo. Mi local es Guerra Arte. Estoy en Facebook como Humberto Guerra. En TikTok igual como Humberto Guerra. Ahí sí muestra la pepa. Ahí sí. Ahí sí, sí. Ya vamos a hacer un video para mostrar la pepa. Para mostrar las pepas. Claro, y si tiene, si tiene. A ver, beso, beso. Yo esperé ver en las Olimpiadas a usted, pues, de ley, ¿sí o qué? Sí, ¿sí o qué? No, vamos al próximo año. Ah, bueno. ¿Para qué estamos viendo? Para los picaflores. No le estoy diciendo a usted, compañero. No se resienta. Pero mire, ahí está. Esta de acá, ¿qué puede servir como cenicero? No, este es un candelabro. Pero aquí es un regalo a los que todavía, como es la canción, Amarte a la Antigua. Amarte a la Antigua. Ya, entonces allí, por ejemplo, usted le puede regalar a su novio, a su esposo, poniendo una vela roja y usted ve la flor y el... Oiga, amigo, qué romántico. Miren, por ahí, ahí está. Para los picaflores también. Fabuloso. Bueno, hay un montón de opciones. Aquí está el gato. Este es para poner las llaves. Ah, el gato bajo la lluvia. Ahí está. Miren, qué lindos. Y podemos personalizarlos en colores, ¿verdad? Así es, el color que desee el cliente. Esta es una cruz, esta es una cruz muy tradicional de la ciudad de Cuenca. Esta es la cruz de la pasión de Cristo, que la llaman, el corazón de María, la corona de espinas, los clavos que le pusieron a Cristo, el martillo, la tenaza, la escalera, las armas romanas, la jarra donde le dieron beber el vinagre, el gallo que cantó a las doce de la noche, la rama de olivo, el cáliz. Entonces, esto simboliza mucho para la... Religión, ¿no? Para la religión católica. Así es. Entonces, esto usted puede tener en su mesa, puede tener en su escritorio, o estas que son para los techos de las casas, que ya viene en forma de una teja. Entonces, ustedes... Justo para ponerla. Justo le hacían. Igual, el porte y el diseño que desea el cliente. Bueno, nos ha encantado su visita, mi querido Humberto. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Nosotros ya vamos cerrando nuestro programa y pues esperamos tenerle una próxima ocasión por acá o visitarle para que nos enseñe. Yo también quiero tener esa pepa para estar ahí. ¿Qué dicen ustedes? Les invito a mi taller y allí podemos... Trabajar. Trabajarlo. ¿Sí cree que pueda o no me ve potencial? No, sí. En la calle de las herrerías, si ustedes van, hay una compañera, Lucía Morocho. ¿Ya? La señora es dueña de un taller. ¿Ya? Ella trabaja lo que es el hierro forjado. ¡Ah, mire! Le admiro mucho. Un saludo para la señora Lucila Morocho. Abrazos, Lucila. Compañera de... ¡Qué bien! ...alpesana y... Se llevan muy bien, veo que se llevan muy bien, que se apoyan mutuamente. Sí, hay compañeros, muchos compañeros que estamos allí en las herrerías. Un saludo y un saludo a todos mis compañeros artesanos. Un saludo para todos y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos mañana. Y por supuesto, pórtese bien, cuídese mucho. Si se porta mal, pues invítenos a todos. Nos vemos. Muchas gracias.